Porque somos los únicos y marcamos la diferencia Adipación mineral de Franz Fernández Y con el poder del sonido Galaxi ¿Qué pasó cariño mío? ¿Qué sucedió con nuestro amor? ¿Por qué tuvimos que separarnos? ¿Por qué tenemos que terminar? Si lo nuestro andaba bien, dime quién te hizo cambiar Si yo nunca te di motivos, como se muere un amor de años ¿Para qué llorar? ¿Para qué sufrir? Si ya no hay amor, se terminó ¿Para qué llorar? ¿Para qué sufrir? Todo llega a su fin y ya se acabó Yo me pregunto en qué fallé Como todo comienzo también tiene su final La llama de nuestro amor ya se apagó Hasta nunca mi amor ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasó cariño mío? ¿Qué sucedió con nuestro amor? ¿Por qué tuvimos que separarnos? ¿Por qué tenemos que terminar? Si lo nuestro andaba bien, dime quién te hizo cambiar Si yo nunca te di motivos, como se muere un amor de años ¿Para qué llorar? ¿Para qué sufrir? Si ya no hay amor, se terminó ¿Para qué llorar? ¿Para qué sufrir? Todo llega a su fin y ya se acabó Estudios y preenvoluciones La paz polinesios La paz polinesios La paz polinesios ¿Para qué llorar? ¿Para qué sufrir? Si ya no hay amor, se terminó ¿Para qué llorar? ¿Para qué sufrir? Todo llega a su fin y ya se acabó A ti te canto mi señor, con humildad y mucha fe A mi señor, apóstol Santiago A ti te canto mi señor, con humildad y mucha fe